Las modernas campañas presidenciales en Estados Unidos son una gran producción mediática, con mitines multitudinarios, anuncios ingeniosos y gastos de miles de millones de dólares. Pero una vez contados los votos, lo que permanece en la mente de la gente suelen ser unas pocas palabras en carteles, camisetas y gorras, el lema de la campaña. Los lemas formaban parte de nuestras vidas mucho antes de la era de la publicidad. Se escribían en los escudos reales o se gritaban en protestas, mitines y batallas. El primer lema conocido de una campaña presidencial estadounidense se remonta a las elecciones de 1840, con Tipecano y Tyler también, que elogiaba la victoria de William Henry Harrison en la batalla de Tipecano, junto con su compañero de fórmula John Tyler. Corta, contundente y memorable, la frase ayudó a impulsar a Harrison a la victoria sobre el titular Martin Van Buren, estableciendo un estándar para futuras campañas. Desde entonces, casi todas las campañas presidenciales, así como muchas de congresistas y gobernadores, han incluido una o más lemas. Algunos serán rimas pegadizas con el nombre del candidato, como I like Ike, lo que traduce a Me gusta Ike, de Dwight D. Eisenhower, o All the way with LBJ, hasta el final con LBJ, de Lyndon Johnson. Otras eran promesas más directas, como la de Franklin D. Roosevelt, vamos a ganar esta guerra y la paz que sigue, o la de George H. W. Bush, lean mis labios, no habrá nuevos impuestos. Y otros apuntaban al candidato o partido contrario, como cuando la campaña de Nixon en 1972 afirmó que los demócratas defendían el ácido, la amnistía y el aborto. Algunos de los lemas de campaña más exitosos, como el de Ronald Reagan, It's morning again in America, o Vuelve a amanecer en Estados Unidos, siguen siendo frases familiares décadas después. A otros no les fue tan bien. El lema de Barry Goldwater en 1964, En tu corazón sabes que tienes razón, no solo no inspiró confianza, sino que se volvió rápidamente contra él, por el lema de la campaña de LBJ, En tus entrañas sabes que está loco. Los lemas de campaña no siempre son oficiales. A veces simplemente se ponen de moda o los presenta la prensa. Y del mismo modo que una campaña puede tener más de un lema, los mismos lemas han sido reutilizados por múltiples campañas. El famoso Yes, we can de Barack Obama se tomó prestado del lema en español Sí se puede, de la Unión de Campesinos, mientras que el Hagamos grande a Estados Unidos otra vez de Donald Trump ya se había utilizado antes durante las campañas de Reagan y Goldwater. En la era de las redes sociales y los videos virales, los lemas de campaña pueden crearse y difundirse en un instante. Pero aunque pueden ser pegadizos y entretenidos, los lemas también se han utilizado en la propaganda de regímenes autoritarios o para demonizar a grupos vulnerables. A medida que avanza el año electoral, corresponde a los votantes y a los ciudadanos reflexionar sobre los mensajes que hay detrás de estas palabras.